Hola a todos, ayer por la noche se dio a conocer un bug en los procesadores de Intel. Este bug ha dado muchísimo que hablar, de hecho ahora mismo es trending topic en Twitter. ¿Por qué se ha puesto todo el mundo de repente tan nervioso? Se ha publicado en un montón de sitios que la solución a este bug pasa por perder alrededor de un 30% de la potencia de nuestro procesador. Por desgracia, como suele ocurrir en estos casos, la mayoría de sitios que han publicado esto en realidad no tienen ni idea de lo que ha pasado y simplemente están buscando el clickbait con tu procesador va a ser un 30% más lento. Así que he decidido grabar este vídeo para intentar explicaros qué es lo que ha ocurrido y si debéis preocuparos por pérdidas de rendimiento en vuestro procesador. ¡Empezamos! Para que podáis entender la vulnerabilidad que ha surgido en los procesadores de Intel, tenéis que entender primero un concepto, que es el kernel. El sistema operativo de nuestros PCs no es un solo programa, Windows no es un programa, Linux no es un programa, sino que son un montón de capas una encima de la otra. La última capa serían las aplicaciones que nosotros usamos, por ejemplo ahora mismo el navegador que estéis usando para ver este vídeo. La capa más baja del sistema operativo es el kernel. El kernel es el jefe de nuestro PC. Se encarga de gestionar el acceso a memoria, gestionar el acceso al procesador, acceso a dispositivos de entrada y salida, acceso a red... Es decir, el kernel es el que va diciendo a los programas, tú te vas a ejecutar en este núcleo del procesador y tienes tanto tiempo para ejecutarte. Además te voy a dejar usar este trozo de RAM porque en este otro trozo se va a ejecutar otro programa. También se encarga de, por ejemplo, gestionar qué paquetes se envían y se reciben por internet, lee lo que escribimos en nuestro teclado. El kernel es el jefe de nuestro PC y el kernel tiene control total sobre nuestro PC. El kernel tiene mucho poder y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nadie puede tener acceso al kernel. Un programa nunca puede tener acceso al kernel porque si lo tuviera podría tener control total sobre nuestro PC. Y evidentemente no queremos que un programa que nos hemos bajado de internet pueda tomar el control de nuestro PC y, por ejemplo, enviar todo nuestro disco duro a través de internet. Así que para proteger al kernel, este se coloca en una zona de memoria protegida donde ningún programa puede tener acceso. Si nuestro procesador detecta que algún programa está tratando de acceder a una dirección de memoria restringida, van a saltar automáticamente todas las luces rojas dentro de nuestro procesador y lo que va a hacer es pararse en seco. Va a decir, aquí hay alguien intentando hacer algo que no debería hacer, así que voy a parar todos los procesos y en el caso de Windows nos saltaría un pantallazo azul que pondría algo así como Memory Access Violation o una cosa parecida. Sin embargo, ya que el kernel se encarga de, por ejemplo, gestionar qué enviamos y recibimos de internet, las pulsaciones en nuestro teclado, es necesario que los programas interactúen con el kernel. Por ejemplo, necesitan saber si hemos pulsado alguna tecla. Así que, ¿cómo se hace esto? Nuestro procesador tiene dos modos, el modo usuario y el modo kernel. Cuando está en modo usuario, no puede acceder a las zonas restringidas de memoria donde están las instrucciones para, por ejemplo, leer un disco, leer una línea de texto del teclado. Solo nuestro sistema operativo puede cambiar al modo kernel. Lo que pasa cuando un programa necesita hacer alguna de estas cosas, es que le dice al sistema operativo, Eh, perdóname, ¿puedes escribir qué ha escrito el usuario en su teclado? Entonces el sistema operativo cambia el procesador al modo kernel. Ejecuta las instrucciones necesarias para leer lo que hemos escrito en el teclado. Cuando acaba, vuelve a poner el procesador en modo usuario y le dice al programa Toma, aquí tienes lo que me has pedido. Y entonces el programa sigue ejecutándose con el procesador en modo usuario, pero con los datos que necesitan. Así que aquí todo se basa en el sistema operativo. Tenemos que confiar en que nuestro sistema operativo va a saber qué programas pueden hacer a qué cosas y qué programas no pueden acceder. Tenemos que confiar en que nuestro sistema operativo no va a coger toda la información de nuestro disco duro y la va a enviar a la NSA, cosa que igual es mucho suponer. Pero básicamente así es como funciona nuestro ordenador y así podemos evitar que un programa tome control total sobre nuestro PC. Y ahora que entendéis esto, ¿qué es lo que ha pasado con Intel? Se ha descubierto una vulnerabilidad. Intel está trabajando junto a Amazon, Google y Microsoft. Microsoft, el problema es que lo está haciendo con contratos de confidencialidad. Así que nada de lo que están haciendo es público. Así que debido a esto no tenemos demasiados detalles. Pero sí que sabemos que están haciendo cambios en el kernel de Linux de forma muy rápida. Los cambios en el kernel de Linux suelen ser algo bastante lento. Pero ahora mismo hay un montón de gente trabajando y se están metiendo actualizaciones constantemente de forma muy rápida. Esto es algo muy poco usual. También sabemos que Microsoft está preparando una actualización de seguridad para el kernel de Windows. Esta es una vulnerabilidad que se encontraría en el diseño del procesador y que afectaría a todos los sistemas operativos. Así que todos tendrían que ser actualizados. Y para rematar, el CEO de Intel ha vendido gran parte de sus acciones de la compañía. Se ha quedado con las justas para seguir siguiendo el CEO. Así que con estos tres indicios sabemos que está pasando algo. Y sabemos que lo que está pasando no es ninguna tontería, sino que lo que ha pasado es algo muy grave. Ninguna compañía ha dado detalles sobre qué ha ocurrido. Pero gracias a las actualizaciones del kernel de Linux podemos hacernos una idea de qué es lo que está pasando. De alguna forma es posible que un programa acceda a ese espacio de memoria reservado para el kernel al que ningún programa debería poder acceder. Gracias a un comentario de un ingeniero de AMD en un email a los responsables del kernel de Linux tenemos más detalles de por dónde va esta vulnerabilidad. La palabra clave es ejecución especulativa. Para ir lo más rápido posible y que la ejecución de los programas no se detenga, los procesadores tratan de predecir cuáles son las próximas instrucciones que se van a tener que ejecutar. De esta forma pueden, por ejemplo, ir cargando en la memoria caché la información que se va a necesitar a continuación. Si no hicieran esto, el procesador cada 2x3 se tendría que estar parando. Llegaría una instrucción y diría, vaya, no tengo los datos que necesito. A esperar a que la memoria RAM me los mande. Ejecutaría la instrucción y al cabo de un rato se volvería a tener que quedar otra vez parado esperando a los datos que necesitan. Para intentar evitar que esto ocurra, el procesador siempre trata de ir un paso por delante e ir prediciendo qué es lo que va a necesitar a continuación para irlo teniendo preparado. En los procesadores Intel parece que esto va todavía más allá. Los procesadores Intel ejecutan código de forma especulativa. Es decir, dicen, mira, este código es muy probable que lo tenga que ejecutar a continuación. Así que lo voy ejecutando desde ya. El problema es que ejecutan este código sin realizar las comprobaciones de seguridad necesarias. Por lo que es posible ejecutar código que generalmente sería bloqueado. Por ejemplo, leer información del espacio de memoria restringido para el kernel mientras el procesador está en modo usuario. En concreto, se podría poder acceder a algunas de las cosas que se almacenan en este espacio de memoria restringido. Como contraseñas, archivos de logueo, archivos cacheados, es decir, archivos que le están usando mucho y se guardan aquí para tenerlos a mano. Además, podría ser usado para aprovecharse de otros bugs que hagan todavía más grande el agujero. Por ejemplo, a partir de esta vulnerabilidad, se podría tratar de conseguir control total sobre el PC. Como todo esto es confidencial y Intel todavía no se ha pronunciado, no sabemos muy bien hasta dónde llega. Tampoco sabemos exactamente si la vulnerabilidad está causada por esto, aunque ahora mismo es la teoría que más fuerza tiene. Pero sí que parece 100% seguro que existe una vulnerabilidad que permitiría a los programas acceder a zonas donde en principio no deberían poder acceder. No sabemos si esto afecta a nuestros PCs. No sabemos si, por ejemplo, es posible acceder a nuestro kernel mediante un código kavascript en una página web. Lo cual sería una de las mayores brechas de seguridad de la historia. Pero por suerte parece que los tiros no van por ahí. Parece que el problema puede estar relacionado con la virtualización. Lo que parece que está pasando es que esta vulnerabilidad permitiría a una máquina virtual acceder a datos de otra máquina virtual que se ejecuta en el mismo equipo. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y esto es importante? ¿Me importa a mí que si tengo dos máquinas virtuales una pueda acceder a datos de la otra? Y la verdad es que no. Esto apenas tiene repercusiones en el uso doméstico. El problema está en los servicios en la nube de Amazon, Google, Microsoft. Todos estos servicios en la nube hacen uso de máquinas virtuales. Y esta vulnerabilidad permitiría a un usuario acceder a datos del resto de usuarios. Que un cliente pueda acceder a los archivos de otro cliente es un fallo de seguridad catastrófico. Y aunque en el PC de tu casa no te importe demasiado, para Amazon, Google, Microsoft, esto es un problemón. Así que aquí viene la parte del rendimiento. ¿Cómo se está tratando de solucionar esta vulnerabilidad? La vulnerabilidad se encuentra en el diseño del procesador. No es algo que se pueda solucionar con una actualización de BIOS o algo por el estilo. Pero sí que hay algo que se pueda hacer. Para hacer el cambio de modo usuario a modo kernel lo más rápido posible, el kernel está presente en el espacio de memoria de todos los procesos. Aunque para ellos es invisible. Lo que se ha hecho para resolver esta vulnerabilidad es llevarse el kernel a un espacio de memoria aparte, separarlo de todo lo demás. Esto provoca que cada vez que queremos pedir algo al kernel, el procesador tenga que pasar de un espacio de memoria a otro. Lo cual es un proceso lento y tiene un impacto importante en el rendimiento del procesador. ¿Cuánto es exactamente el impacto en el rendimiento? Varía bastante. En algunas llamadas al sistema se puede tardar hasta 4 veces más en realizarlas. Mientras que en otras el impacto es mucho menor. Si queremos hablar de tareas específicas, en tareas relacionadas con el mundo de los data centers, la pérdida de rendimiento puede ser de alrededor de un 30-35%. ¿A qué procesadores afecta? Parece ser que a todos los procesadores Intel de esta década. Es decir, de la serie 2000 en adelante. Los últimos procesadores de Intel, los Coffee Lake, también estarían incluidos. ¿Va a ser mi procesador un 30% más lento? Por ahora no podemos estar 100% seguros, pero parece ser que no, podéis estar tranquilos. Generalmente, los programas de uso doméstico no realizan demasiados cambios de contexto. En las pruebas realizadas por la web por Onix, en juegos no hay un impacto significativo. El rendimiento es el mismo. Tampoco parece que haya impacto alguno en otras tareas como el renderizado de vídeo. Así que en principio, nuestro procesador va a seguir funcionando igual que siempre y no deberíamos ver ninguna pérdida de rendimiento. Las pruebas de esta web han sido realizadas bajo Linux. En ComputerBase han podido hacer pruebas bajo el sistema operativo Windows, que seguramente es lo que más os interese. En la última versión Insider de Windows, el parche para solventar esta vulnerabilidad ya está activo. Así que han probado el rendimiento de esa versión. Y podemos ver prácticamente lo mismo. Descomprimiendo archivos, trabajando con Blender, trabajando con procesador de vídeo... El rendimiento no se ve afectado en ninguna de estas tareas. También han probado el juego Assassin's Creed Origins y de nuevo el rendimiento es el mismo. Además, realmente no sabemos si los cambios al kernel van a llegar a todos los sistemas operativos. Si resulta ser que esta vulnerabilidad solo afecta a los grandes datacenters, entonces seguramente se lance un parche solo para ellos y los sistemas operativos para uso doméstico no se vean afectados. O puede ser que lance un parche que se lo pueda instalar quien quiera y quien no quiera que no se lo instale. Aunque en el caso de que esta vulnerabilidad sí que afecte a los sistemas operativos de uso doméstico y tengan que actualizar su kernel, como habéis visto en las pruebas de rendimiento, por ahora no hay razones por las que debamos preocuparnos. Sin embargo, que para nosotros eso no tenga demasiada importancia, no quiere decir que para Intel sea un fallo catastrófico. Porque la solución para este bug sí que implica pérdidas de rendimiento de alrededor de un 30% en datacenters. Que los procesadores que Intel tiene montados en los datacenters de Google, Amazon, Microsoft vayan a rendir de un día para otro un 30% menos es algo muy malo para Intel. Primero, por el desprestigio que supone. Y segundo, porque resolver esta vulnerabilidad requiere de lanzar nuevos procesadores. Tienen que rediseñar sus procesadores para resolver esta vulnerabilidad. El problema es que para Intel esto llega en el peor momento. Este año AMD ha vuelto al mercado de los procesadores. Tras años desaparecidos han vuelto con la arquitectura Ryzen. Una arquitectura que está sacando muchos doles de cabeza a Intel. Los procesadores Ryzen para el mundo de los servidores, los Epic, son procesadores que han resultado ser muy buenos. Sobre todo porque tienen un precio muy bajo. Además, también hay amenazas externas. Qualcomm lanzó hace poco su primer procesador para servidores basado en la arquitectura ARM. Esta vulnerabilidad de los procesadores Intel podría abrir las puertas a AMD y a Qualcomm al mundo de los datacenters. Un mundo en el que ahora Intel tenía prácticamente el monopolio. Y el mundo de los grandes servidores es un mundo que mueve muchísimo dinero. De hecho, mueve más dinero que el mercado de los procesadores domésticos. Así que para Intel esto puede suponer perder muchísimo dinero. Si pierden cuota de mercado en el mundo de los datacenters van a perder muchísimas ventas. Y hablando de AMD, ¿afecta esto a los procesadores AMD? Según fuentes de la propia AMD, no. Aunque parece que ha sido un poco de rebote. El bug podría afectar a toda la arquitectura por 86 en general. Pero AMD decidió con Ryzen hacer sus procesadores lo más seguros posibles. Sobre todo porque los procesadores Ryzen están enfocados al mundo profesional. Y algunas de las medidas de seguridad que tomaron para la gestión de memoria les habrían salvado de esta vulnerabilidad. Aunque hasta ahora, los cambios que se han realizado en el kernel de Linux también se aplicaban a AMD. Y de hecho, la pérdida de rendimiento de los procesadores Epic de AMD, sus procesadores para servidores, era todavía mayor que los procesadores Intel, de alrededor de un 50%. Pero estos días, tras comprobar que efectivamente los procesadores AMD no están afectados por este bug, se han revertido los cambios en el kernel de Linux para los procesadores AMD y ya no están afectados por esta pérdida de rendimiento. Eso sí, todavía no se sabe muy bien qué va a hacer Microsoft con Windows. No se sabe si en su kernel van a hacer como en Linux y solo van a hacer cambios para procesadores Intel. O van a decidir hacer el cambio para todos los procesadores y que todo el mundo pierda rendimiento. Pero repito lo de antes, si bien esto es un problemón para los servidores de grandes compañías como Amazon, Google, Microsoft... Para nosotros, para personas que hacemos un uso doméstico de estos procesadores, en principio no debería haber ningún problema y no deberíamos ver ninguna pérdida de rendimiento significativa. Así que no os preocupéis, los juegos no os van a empezar a ir peor de un día para otro, ni vuestro ordenador va a ir más lento, ni nada por el estilo. Muy probablemente los usuarios comunes nos olvidemos de todo esto la semana que viene y no volvamos a escuchar hablar nunca más de esta vulnerabilidad. Aunque para Intel puede suponer perder muchísimo dinero en el mundo de los servidores. Y bueno, con esto terminamos. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y no queréis comeros más clickbait de otros sitios, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.